Una de las preguntas que más frecuentemente me hacéis a través de YouTube es si StreamYard tiene la posibilidad de reemitir contenido que ya se haya emitido anteriormente, es decir, has emitido un vídeo, lo tienes grabado y quieres volverlo a emitir de nuevo o en lugar de emitirlo simplemente lo grabaste y no lo emitiste en un momento determinado. Bueno, pues StreamYard a día de hoy no permite hacer esto, no permite redifundir contenido así tal cual. Así que es verdad que puedes utilizar la opción de compartir vídeo, descargarte el vídeo que hayas grabado o que hayas emitido previamente y compartirlo en la pantalla y lanzarlo al directo otro día cualquiera en otra red. Pero lo que quiero explicarte en este vídeo es cómo puedes valerte de herramientas como son los estrenos que tiene tanto YouTube como Facebook. ¿Quieres saber cómo? ¡Acompáñame que comenzamos! Bueno, pues efectivamente a día de hoy StreamYard no tiene esta posibilidad, no tiene esta opción de redifundir contenido que hayamos emitido o que hayamos grabado anteriormente. A no ser que sea, como te he comentado antes, compartiendo un vídeo ya dentro de nuestra pantalla. Lo que quiero explicarte en este vídeo es cómo puedes valerte de herramientas como son los estrenos que tiene tanto YouTube como Facebook para conseguir un falso directo. Si me acompañas a la pantalla, vamos a compartir en este caso mi cuenta de usuario de StreamYard. Estamos dentro y lo que vamos a hacer es empezar desde el principio. Voy a hacer una grabación, que es algo que también me habéis preguntado mucho. En lugar de ir al directo, voy a hacer una grabación. Para ello, lo que hacemos es dar a nuestro botón que pone crear broadcast. Y aquí tienes que tener cuidado porque para hacer la grabación, todas tus redes sociales tienen que estar desmarcadas. Si tienes alguna marcada, pues evidentemente lo que vas a hacer es emitir en directo en esa red social. Si tienes muchas, esto que pone aquí debajo de SkipRecordOnly te aparecerá debajo en lugar de aparecerte al lado. Pero simplemente lo que tienes que hacer es pulsar en esta opción que pone salta esto, no quiero emitir, solamente quiero grabar. Entonces, damos y lo que nos pide es un título. Entonces vamos a poner pruebas de emisión en diferido. Aquí no vas a encontrar nada distinto. Una vez que le demos al botón de entrar al Broadcast Studio, vas a ver que lo que te aparece es la misma pantalla que ves cada vez que entras. Con una salvedad. Te va a aparecer este botón que estás viendo aquí arriba a la derecha, que en lugar de poner Good Life o Good to Life, lo que pone es Record. Lo que pone es Grabar. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en este vídeo. Vamos a Grabar. También te darás cuenta porque aquí al lado, en lugar de poner el tiempo que falta para que empiece el directo, por ejemplo, lo que te pone es Solo Grabar. Ahora, entonces así vas a conseguir diferenciar y ver que lo que vas a hacer en este momento no es emitir en directo, sino grabar para ti. Lo demás te va a funcionar igual. Es decir, vas a poder traer invitados, vas a poder compartir pantalla, vas a poder compartir vídeos y vas a poder jugar con toda la interfaz del stringer exactamente igual que si tuvieras en el directo. Lo único que lo que vas a hacer simplemente es grabarlo. Bien, vamos a hacer la prueba. Vamos a dar al botón de Grabar. Confirmamos. Vamos a dejar unos segundos para que automáticamente empiece esta grabación. Y una vez que hayamos finalizado nuestro programa, pues daremos al botón rojo de finalizar el broadcast. Confirmamos. Nos dice que se ha terminado y automáticamente nos va a dar la posibilidad en esta misma pantalla de descargar el vídeo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues ten en cuenta que aquí arriba ahora te aparece un mensaje que dice el broadcast ha finalizado y luego tienes unos links. Esto que te pone aquí de links es donde tienes que pinchar para descargarte este vídeo en concreto que acaba de terminar de grabar en este momento justo. Si haces clic vas a ver que te pone descargar grabación y ahora te va a dar la posibilidad de descargar la grabación del vídeo o descargar solamente los audios. En el caso de que hayas tenido un invitado y tengas una cuenta profesional vas a poder descargar las pistas de audio de cada invitado por separado por si es un podcast y después quieres montarlo tú. Entonces aquí le vamos a decir que solamente queremos descargar el vídeo. Damos a Download. Lo guardamos en nuestro disco duro. Ya lo tenemos aquí y ya podemos cerrar. Si lo que quieres hacer es descargar la grabación de un show que hayas emitido en directo o de un show que hayas grabado a posteriori, este enlace ya no te va a aparecer aquí. Simplemente lo que tienes que hacer es pinchar en el patito y aquí tendríamos que ir hasta una opción que normalmente pasamos por alto y que es esta segunda pestaña que pone Broadcast pasados. Una vez que hacemos clic aquí nos aparecerá un listado con todos los shows que hemos emitido o que hemos grabado. Y simplemente lo que tenemos que hacer es dar a estos tres puntitos que tenemos aquí laterales y desde aquí nos va a permitir descargar nuevamente el programa, tanto el audio como el vídeo. Bueno, en este caso ya lo tenemos descargado y lo que vamos a hacer es crear los estrenos. Vamos a empezar con YouTube y vamos a decir dentro de nuestra cuenta de YouTube que queremos crear. Como siempre vamos a subir un vídeo igual que lo hacemos habitualmente y vamos a elegir el que hemos descargado. Seleccionamos. Targará un poco en procesarlo dependiendo de cuánto ocupe tu vídeo pues tardará más o menos. Y aquí lo que tenemos que hacer es cumplimentar todos los datos. Mientras más cosas rellenes, mejor será el posicionamiento que puedes alcanzar posteriormente. Por cierto, que tengo un vídeo donde te hablaba de eso. Te lo dejo por aquí compartido si quieres echarle un vistazo. Vas a tener que marcar como obligatorio si tiene o no tiene contenido para niños porque si no, no te va a dejar llegar hasta el último paso que es el que nos interesa, el de la visibilidad. Y una vez aquí, muy atento porque lo que vamos a hacer es programar el estreno. Pero ¿qué ocurre? Que si pulsamos únicamente aquí donde pone programar, lo que vamos a hacer es decirle a YouTube que cuando llegue un día y una hora determinada, abra o publique para todo el mundo el vídeo que acabamos de subir. Eso no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que sea un estreno, igual que si fuera en el cine o en la televisión, que todo el mundo a la vez pueda ver ese contenido. La diferencia es que en un estreno todo el mundo cuando entre va a ver simultáneamente lo mismo. Mientras que si el vídeo está grabado y publicado, todo el mundo puede verlo desde el principio, puede pararlo, volver, verlo a una velocidad superior, salir y no puede comentar en directo. En el estreno tú puedes habilitar el chat y puedes comentar e interactuar con tu audiencia en directo. ¿Vale? Esa es la diferencia. Entonces lo que hacemos es evidentemente dar a programar, elegimos fecha y hora, pero lo más importante es marcar esta opción que tenemos aquí debajo que pone configurar como estreno. De esta manera YouTube va a publicar el vídeo, pero lo va a tener cerrado y no lo va a abrir hasta que no llegue ese día y esa hora que nosotros hemos puesto. Además, como te he dicho, va a habilitar el chat a la derecha como si fuera una emisión en directo. Es un falso directo lo que estamos creando y vamos a poder interactuar a través del chat con nuestra audiencia. Una vez que tienes todo, lo único que tienes que hacer es dar aquí al botón que pone programar y automáticamente esta ventana se va a cerrar. En Facebook es prácticamente igual. La función de estrenos está disponible únicamente en páginas. No te va a funcionar o no te va a salir la opción ni en perfiles privados ni tampoco en grupos. Solamente va a aparecer en páginas. ¿Vale? Esto tenlo muy en cuenta. ¿Cómo se hace? Pues igual, creamos una publicación, le damos a foto y vídeo, elegimos el vídeo que nos hemos descargado y fíjate lo que ocurre cuando le doy a abrir. Detecta que es un vídeo y automáticamente la pantalla cambia. No es la misma que cuando publicamos una foto o un vídeo dentro de un perfil privado o dentro de un grupo. Aquí le vamos a poner un título, prueba de emisión en diferido. Cumplimentas la descripción, las etiquetas, todo lo que quieras, le das a siguiente y aquí es donde está el kit de la cuestión. Aquí, si te das cuenta, nos aparece ya la opción que pone estreno. Igual que aparecía en YouTube, pues aquí aparece igual. Entonces, marcamos esta opción. Aquí tenemos que poner igual día y hora. Y además podemos añadir una imagen, una imagen de portada que Facebook va a publicar mientras que el evento está cerrado. Te aconsejo que tanto en YouTube como en Facebook hagas esto con antelación. ¿Para qué? Para que a tus suscriptores o tus seguidores le dé tiempo a activar el recordatorio. De esta manera, por ejemplo, YouTube les avisará una media hora antes y Facebook les empezará a avisar 20 minutos antes del día en que va a tener lugar ese estreno. Como te decía, tanto en Facebook como en YouTube la publicación se va a hacer, pero el vídeo no va a estar en abierto hasta que no llegue el día y hora que has puesto. Y esto era lo que quería contarte con respecto a los estrenos. Esta función poco conocida tanto de Facebook como de YouTube que te va a permitir llevar al aire esos falsos directos variándote de material que ya tengas en tu disco duro o que ya tengas en la nube de algo que hayas emitido con anterioridad en otra red social o que hayas grabado y no hayas emitido por el motivo que sea. Espero que te haya sido de utilidad este vídeo. Recuerda, si te ha gustado, dejar tu like, compartir en las redes sociales, suscribirte si todavía no lo has hecho y es un placer para mí encontrarte ahí cada vez que subo un nuevo vídeo. Nos encontramos en próximos vídeos aquí en el canal de Juan Maranda. Un abrazo y hasta muy pronto. Si te gustó este vídeo, echa un vistazo a estos otros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!